Saludamos vía telemática al abogado Jorge Peñafiel, asambleísta por el Movimiento Construye, quien nos acompaña. ¿Cómo estás, asambleísta? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, estimada Yoconda. Un gusto estar junto a ti, pues, y un saludo a todos los televidentes. Asambleísta, ayer pudo haber sido un día histórico en el país en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, se suspendió el juicio político a Wilman Terán. A su criterio, ¿cuál es la intención de querer salvar a este exfuncionario? Cuéntenos. Bueno, ahí creo que el correísmo tiene las respuestas más claras, pero de parte mía yo lo que podría decir es que existe un acuerdo claro en el cual el correísmo y Wilman Terán precisamente han llegado al acuerdo para utilizar el juicio político más allá de las fronteras del juicio político y con el interés de ensuciar a otras autoridades del Estado en la investigación y de dar al traste con las investigaciones penales que se llevan a cabo por parte sobre todo de la señora Fiscal General del Estado, que es el enemigo número uno del correísmo y también el enemigo número uno de Wilman Terán. Creo que eso ha sido una retórica permanente desde el inicio de este proceso de fiscalización y han utilizado este espacio para otros fines que nada tienen que ver con el político y que finalmente terminan ensuciando a funcionarios positivos, a funcionarios buenos como la fiscal. Asambleísta, usted bien lo mencionó, el correísmo decidió suspender el juicio porque Wilman Terán no estuvo presente. Se supo a través del SNAI de que por motivos de seguridad era imposible armar este operativo, pero ¿a quién le corresponde en este caso autorizar la comparecencia de Terán vía telemática? Porque el correísmo se opuso a que este sea el mecanismo para el juicio político. A ver, allí hay una necesaria reflexión jurídica que hacer. En principio, cuando se solicita una comparecencia telemática por parte del interpelado, de conformidad con el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es el CAL el que tiene que autorizar esa participación vía Zoom o vía telemática. Pero en el caso de Wilman Terán se dio durante, esta negativa de participar se dio durante ya el inicio, al inicio de la sesión del juicio político fue cuando el SNAI informa a la Secretaría de la Asamblea Nacional que iba a ser imposible que el señor Terán presencie físicamente en su juicio político. Entonces, lo que pasó fue que en ese momento el presidente de la Asamblea Nacional tuvo que tomar una decisión y esa decisión fue precisamente que el señor Terán presencie físicamente su juicio político. ¿Para cuándo entonces quedó la convocatoria para el juicio político a la nueva fecha, asambleísta? El día de hoy se va a resolver, estimada Yoconda, al mediodía y se da inicio a la sesión. Se va a continuar con las exposiciones de Wilman Terán, de ahí las réplicas respectivas y después se abre el debate para que todos los asambleístas puedan participar de la sesión también y dar su criterio. Por otro lado, se ha tornado polémico la designación del abogado Mario Godoy, quien ayer fue posesionado en la Asamblea Nacional. A su criterio, ¿qué nos dice todo esto? ¿Se sigue manipulando la justicia en el país? Bueno, la justicia ha sido el plato más importante del banquete que se pretende engullir la clase política en el país, y eso hay que decirlo. Finalmente, lo que se da es la manipulación de las votaciones, la manipulación de los actos, la manipulación de ciertas instancias administrativas propias de la clase política, propia del ejercicio administrativo para controlar la justicia. En este caso, estamos viendo una maniobra nuevamente del correísmo y de ADN del gobierno nacional para controlar la justicia a través de Mario Godoy. La designación de Mario Godoy vino de la mano de varias cuestiones sorpresivas, como la traición de Juan Esteban Guarderas a una posición originaria ciudadana, y también la duda respecto de si efectivamente el señor Godoy tiene las credenciales para poder asumir este cargo de tan importante designación. Asambleísta, una mayoría del CPCS escogió a Dunia Martínez. Esto lo conocimos la semana pasada a través de los medios de comunicación. Sin embargo, dos consejeros estaban ausentes. Conocemos de que en el caso de Augusto Verduga, que estaba con la licencia de paternidad, como no estuvo presente, él ahora, bueno, hace unos días pidió una reconsideración. Le pregunto a usted como abogado, ¿esto es legal pese a no haber estado presente? ¿Puede presentar una, pudo haber presentado una reconsideración? No, no es legal porque no es decisión de él asumir o no una licencia por paternidad. Él no está en vacaciones en el ejercicio de un derecho pleno, es decir, en donde él pueda decidir atender o no atender. En este caso está en uso de una licencia obligatoria, que tiene que cumplirla no solamente su empleador, sino también el empleado, que es precisamente el beneficiario de esta licencia. Entonces, al haber pedido que esté presente el señor y quien deje de utilizar esa licencia de paternidad, es ilegal. Ese es uno de los elementos fundamentales por los cuales deberá ser analizado por parte de la Corte Constitucional, o más bien dicho, el juez constitucional al cual le correspondió la acción de protección que tendrá que ser resuelta el día viernes, respecto de la designación de Godoy. Y, por otro lado, si es que en efecto esta designación de Godoy se da de baja, es decir, al señor Godoy no termina siendo designado, pues tendrá que la Asamblea Nacional rever su decisión de posesionarlo y, pues, evidentemente volver a fojacer todo el proceso. Entonces, ¿puede darse esta figura de que Mario Godoy, pese a haber sido ya posesionado, prácticamente esto ya quede en nada? Bueno, obviamente, tras esto de quedar claro que es ilegal desde el momento que Augusto Verduga pidió esta reconsideración y fue aprobado por parte del CPCDS. Sin duda alguna, creo que eso es un elemento a considerar. Si es que en efecto se determina la ilegalidad del regreso de Augusto Verduga al Consejo de Participación Ciudadana por su licencia de paternidad, se quedaría en cero la designación de señor Godoy. Tendríamos que volver a designar de parte del Consejo de Participación Ciudadana el miembro que corresponderá a ser el presidente del Consejo de la Judicatura. Ahora, también se conoció a través del secretario general de la Asamblea Nacional que él denunció que recibió presiones por parte del Ejecutivo para acelerar la posesión de Godoy. Le pregunto a usted, ¿qué intereses puede tener el gobierno para acelerar este proceso de la posesión de Mario Godoy a través, en este caso, como él dice, de funcionarios vinculados al viceministro del gobierno? Bueno, yo creo que para cumplir la ley no se necesita intimidar, para cumplir la ley no se necesita amedrentar, para cumplir la ley no se necesita gestionar nada. Es la ley y hay que cumplirla. Y eso también tiene que entenderlo el viceministerio de gobierno porque allí es en donde partió, en palabras del señor secretario de la Asamblea, esta intimidación. Bueno, entonces, yo lo que podría decir es que está un poco desesperado y se nota una desesperación clara de parte del viceministerio de gobierno con el objetivo de dar viabilidad a esta agenda de impunidad y a esta agenda que va en contra de los principios porque a quien designaron, al señor Godoy, está verdaderamente cuestionado en sus credenciales para ser presidente del Consejo de la Judicatura. Ahora sí, ya se tornó esta polémica con la designación de Mario Godoy. ¿Qué puede pasar entonces cuando el Consejo de Participación le toque designar y elegir al nuevo fiscal o a la nueva fiscal general del Estado? Ese es el problema. Verdaderamente, en nuestra opinión, es preocupante la situación en la que se encuentra el Consejo de Participación Ciudadana porque lo que nos muestra es que hay una agenda política y sobre todo una agenda política de impunidad que pretende filtrarse a través de los estamentos y las instituciones del Estado. Es nuestra obligación, ahí sí, como asambleístas, llevar a juicio político a todos estos señores para que respondan por sus actos y que efectivamente paguen por su responsabilidad política que han cometido y estas ilegalidades, además de estas ilegitimidades que han generado en el Consejo de Participación Ciudadana, tengan un resultado positivo para la ciudadanía. Esa será nuestra responsabilidad. Nosotros nos comprometemos a hacer ese control político y también a darle respuestas y resultados a la ciudadanía en ese tema. Y sobre todo, en el proceso de la señora fiscal, o más bien dicho, de la designación de un nuevo fiscal general del Estado, estaremos muy vigilantes y muy atentos para que no existan estas agendas de impunidad filtradas y que pretendan hacer daño a la ciudadanía utilizando el poder político en las instancias o en las entidades institucionales que son independientes. Asambleísta, queremos agradecerle por habernos acompañado en este día. Le agradezco mucho, Yoconda, un placer estar con usted. Un saludo a los televidentes. Gracias a la asambleísta por el movimiento Construye, el abogado Jorge Peñafil, quien nos acompañó en esta mañana. Gracias a la asambleísta por el movimiento Construye.